Hola, mi nombre es Elibert. Mucho gusto. Hoy en Barcelona, España, jueves el 26 de octubre de 2023, en otoño, es nublado, no hace sol y hace fresco. La temperatura máxima es de 76 grados y la temperatura mínima es de 60 grados. En otra parte del mundo, en San Andreas, Colombia, mañana, viernes, el 27 de octubre, en la estación es la primavera y allá la temperatura máxima es de 86 grados. Hace mucho calor y todavía hace calor con la temperatura mínima a 69 grados. Pero está lloviendo mucho. Hace tormenta con solo un poco sol, no mucho. Bueno y este ha sido el reporte del clima. Y para los que están en Colombia, no olviden su protecto solar. Adiós.